El complejo industrial de Repsol en Puerto Llano ha comenzado las pruebas de la conducción del Jándula, en Cinarejo, hasta el río Montoro. En esta primera fase de estas pruebas, que se prolongará durante una semana, harán posible el funcionamiento de los equipos de la nueva instalación, esto es, los equipos de bombeo y la línea de conducción en el tramo que va desde el Jándula hasta el río Montoro, con una distancia de 59 kilómetros y que permitirá comprobar el estado de esta línea para transportar el agua desde el Jándula. La Asociación Cultural Ferroviaria de Ciudad Real quiere expresar su rechazo a la supresión de las paradas de tren que comunican directamente a Ciudad Real y Puerto Llano con Granada. La supresión de las paradas no supone una mejora en los tiempos de viaje lo suficientemente significativa para dejar a una capital de provincia y a la localidad de Puerto Llano sin la comunicación directa. Con esta decisión, todos los clientes de la provincia que quieran viajar en tren tendrán que ir primero a Córdoba para desde allí tomar un tren a Granada, con los consiguientes incrementos de precio y tiempo de viaje. Nueve personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en el kilómetro 41 de la autovía A43 sentido Valencia y que se ha producido a primera hora de esta mañana en el término municipal de Manzanares. Los hechos han ocurrido en torno a las 6.20 horas de la mañana tras producirse la salida de vía de una furgoneta. En total hay nueve personas heridas, siete de carácter leve y dos graves.